le cayó la voladora a la guardia nacional fíjense de qué nivel se le se le descompuso el tema a lópez obrador en un cuartel de la guardia nacional se encontraron después de que fuera cateado por la propia guardia nacional encontraron miles de dólares miles de pesos empaquetados armas sin registro y sustancias en un cuartel de la guardia nacional dígame usted si aún así después de todos estos años de antecedentes se justifica que la guardia nacional pase a manos de la sedena regreso de inmediato como están amigos excelente día tarde noche madrugada bienvenidos a la red de información digital soy su amigo miguel quintana el troll en este corte informativo de red noticias y bueno vamos a hablar de la guardia nacional la guardia nacional que desde su creación a partir de su creación a los 30 días estaban deteniendo a los tres primeros elementos dos hombres y una mujer acusados de secuestro 30 días tenía deformada la guardia nacional y ya tenía a los primeros elementos acusados de secuestros durante estos años en que lópez obrador justifica la desaparición de la policía federal preventiva y la creación de su propia guardia imperial rompiendo con todo un histórico movimiento anti militarización del país lo más absurdo que hemos visto en la izquierda mexicana bueno durante todos estos años estos años en que está vigente la vida administrativa de la guardia nacional se han registrado secuestros asesinatos colusión por extorsión a transportistas migrantes comerciantes acoso a menores violación a mujeres la verdad es que la guardia nacional ha estado inmersa en escándalos como el de tener casas de seguridad y víctimas de secuestro en ellas y es que a ver el éxito que hubiese tenido la guardia nacional es que se hubiera formado con con civiles desde cero y pasando por una serie de exámenes brutales para poder garantizar que todos los miembros de la guardia nacional pues por lo menos eran puros hasta el ingreso a la corporación el problema es que la guardia nacional la conformaron con y no quiero con eso decir y generalizar que todos sean así pero está conformada con soldados soldados rasos que inclusive mejoraron su sueldo pasándose la guardia nacional con marinos y con elementos de la guardia de la policía federal que aceptaron quedarse y no fueron liquidados la verdad es que el ingreso de civiles civiles a la guardia nacional ha sido mínimo lo que más ha conformado la guardia nacional ha sido el traspaso de soldados rasos de la sedena a formar parte de esta guardia nacional bastante complejo porque muchos de ellos ya pertenecían a las fuerzas armadas y ya habían estado en operación en los momentos en los que a méxico se le se le ha cuestionado si es puro al 100% en las fuerzas armadas las fuerzas policiales y porque decimos esto bueno ahí está el claro ejemplo garcía luna secretario de seguridad pública nacional y involucrado involucrado en con los con el crimen organizado otro más salvador sin fuegos el propio secretario de la defensa nacional muchos elementos han sido acusados y procesados por por haber caído en la tentación de formar parte del crimen organizado pero muchos otros ni siquiera los descubrieron y siguieron actuando en la corporación pero sirviendo al mismo crimen muchos de estos se pasaron a la guardia nacional así que la guardia nacional no puede presumirse de que sea completamente limpia al contrario insisto a los 30 días ya tenían a las primeras fichitas detenidas y procesadas de ahí ha sido un peregrinar con la guardia nacional hasta que hace dos semanas asesinaron a una menor a una menor al disparar en un retén como este tipo de cosas han ocurrido infinidad de veces pero jamás jamás se había tenido el antecedente de que en el propio cuartel tuvieran el acopio de dinero y fuertes cantidades de dólares sustancias y armas sin registro en un cuartel de la guardia nacional lo máximo que a mí me había tocado comentar en estos espacios es cuando por cierto en oaxaca fueron descubiertos policías elementos de la guardia nacional custodiando un domicilio que resultó ser un domicilio que ellos mismos tenían rentado y que lo ocupaban para casa de seguridad ahí tenían víctimas de secuestro y ahí adentro cuando se hizo el operativo por parte de la policía ministerial estatal que venían siguiendo el caso de un secuestro encuentran esta casa de seguridad y la sorpresa es que con quien se lidia navalazos es con la propia guardia nacional en aquel momento fueron detenidos el comandante y elementos de esta corporación y había vehículos de la guardia nacional es decir las patrullas en el interior de esta casa de seguridad es decir la propia patrulla estaba guardada mientras les tocaba custodiar a los secuestrados de ese nivel la guardia nacional bueno pero esta es una joya porque aquí fue adentro de un cuartel de una denuncia interna o sea el pitazo vino desde adentro en la guardia nacional lleva a la detención de cinco elementos por posesión de armas no registradas y miles de dólares es impresionante las imágenes esta denuncia dio como resultado que pudieron encontrar en estos cinco elementos en estos cinco elementos de la guardia nacional 48 mil dólares 163 mil pesos mexicanos y armamento no registrado dentro de este cuartel de la guardia nacional en tepatitlán de morelos jalisco es impresionante aquí hay solamente dos dos motivos como para que tuvieran ese dinero uno o trabajan para el cártel y les y es parte de su cuota que es verdaderamente excesiva dos incautaron bueno detuvieron a algún algunos miembros del crimen organizado y lo que hicieron fue robarse la evidencia esas serían las primeras líneas de investigación que se han manejado la ficha informativa interna interna de la guardia nacional con fecha 30 de julio del 2024 a la cual latinus tuvo acceso además es un golpe de latinus señala a cinco elementos identificados como exagentes de la extinta policía federal y que pertenecen a la dirección general de investigación como involucrados en conductas contrarias al reglamento de la corporación que pueden constituirse como un delito no bueno empezando por el dinero en el cuartel de las 70 compañía de la guardia nacional elementos de la corporación realizaron una revisión en la que encontraron un total de 48 mil dólares 4 48 mil 820 casi 49 mil dólares y 163 mil 500 pesos cuatro pistolas de distintas marcas y un cargador pero además sin registro los elementos que presuntamente realizaron estos actos ilegales son tres sub oficiales héctor c a quien la encontraron en posesión de 5 mil dólares a pedro b quien ocultaba una pistola 9 milímetros y una de gas y nancy t una mujer quien tenía 5 mil dólares y 3 mil 500 pesos como si fuera parte de su pago también se detuvo al oficial jaime p quien tenía 6 mil pesos y al primer sub inspector javier r por tener escondido en la en una maleta 30 mil dólares y 100 mil pesos era el subdirector el subinspector además en una bolsa se encontraron 54 mil pesos y 2 mil 820 dólares es decir todavía había más dinero estos efectivos de la guardia nacional serán sometidos a investigación interna con el fin de recabar mayores pruebas para poder procesar con la puesta a disposición de los presuntos implicados en estos actos ilícitos se lee en el documento interno por lo pronto se tuvieron que tragar el sapo en la guardia nacional y y hacer ellos mismos el arresto de sus compañeros ahí está el dinero que fueron encontrado hay una credencial encima de las cosas que iban colocando como si los elementos quisieran señalar hay hay algo interesante hay también una versión que apunta o sea o trata de justificar a los elementos de la policía judicial es decir acusan los policías o sea los policía expolicías mejor dicho federales que es una persecución porque los al interior de la guardia nacional hay una clara intención por deshacerse de todos aquellos que fueron policías federales y en algunos cuarteles ha habido enfrentamientos entre estos viejos elementos de la policía expolicía federal preventiva y los nuevos elementos de la guardia nacional se han dado enfrentamientos entre entre aunque aunque los dos grupos tengan el uniforme de la guardia nacional y bueno acusaban estos los detenidos que había sido un montaje por parte de la policía por parte de la guardia nacional para acusarlos de algo y por fin deshacerse de ellos bastante interesante también la acusación sin embargo si si ha habido infinidad de actos ilícitos reportados al interior de la guardia nacional la guardia nacional aquella que el lópez obrador alguna vez alguna vez en una en una gira en con la guardia nacional se le ocurrió casi recién casi recién a su creación lópez obrador dijo en un discurso que agradecía y les encargaba a todos los elementos la seguridad de méxico porque en ellos estaba fincado el que méxico estuviera en paz y seguro bueno pues estos son los elementos en los que lópez o a los que lópez obrador les encargó la paz de la que está hablando bueno soy su amigo estuve buscando un fondo que no encontré la verdad estaba buscando ponerles una imagen de otro otro acontecimiento interesante la guardia nacional pero no encontré sin embargo bueno ahí están los vídeos que hemos hecho alrededor de todos estos años en que la guardia nacional ha estado operando y la verdad hemos estado insistiendo mucho sobre eso sobre la participación de elementos de la guardia nacional en actos delictivos y que bueno obrador juraba que serían 100% puros y que serían la solución de la inseguridad y para vencer al crimen en méxico caso contrario no quiero generalizar pero han sido muchos los escándalos y muchos los elementos que han fallado a esa a esa promesa del presidente y aún así los van a entregar a la sedena cosa peor bueno pues ya sabemos para qué en caso de que méxico se convierta en un venezuela tener un ejército privado llamado guardia nacional para poder reprimir manifestaciones y a todos aquellos que se opongan al régimen bienvenidos a venezuela del norte soy su amigo miguel quintana el troll suscríbase al canal de le clic a la campanita comparte el vídeo comente el vídeo de le like o dislike y nos vemos en un siguiente corte informativo mientras todas tengamos internet hoy ganando muy dramático no últimamente pero pues es que así están las cosas que quieren y luego viendo lo que pasa en venezuela pues si da como ñañaras no en fin pasen un bonito fin de semana nos vemos el lunes con los cortes informativos quédese hay podcast a las 8 de la mañana y podcast a la 8 de la noche nos vemos más tarde gracias adiós no olvides compartir nuestro contenido activa la campanita de notificaciones visita todas nuestras redes sociales